El mundo ha sido enviado muchas mentiras sobre mí. He leído muy pocas mentiras. Antes de que Netflix lanzara el documental de Night Stalker, haciéndonos sentir un poco menos tranquilos al estar encerrados en casa. ¡Me asustaste! ¡Estamos trabajando aquí, hombre! Antes de que Richard Ramírez fuera responsable de la muerte de al menos 14 personas y de torturar a decenas más antes de ser capturado en 1985, Antes de que Richard Ramírez se convirtiera en una noticia internacional y tuviera un culto de fans en su mayoría mujeres, y antes de casarse tras las rejas, El reinado de terror de Richard Ramírez sobre el sur de California duró desde junio de 1984 hasta agosto de 1985. Su satanismo y su absoluta falta de preocupación por la vida humana cimentaron su lugar en la historia como uno de los asesinos en serie más violentos y prolíficos de nuestro tiempo. Y para serles sincera, yo sabía de criminales como Charles Manson, Ted Bundy y John Wayne Gacy, pero nunca había escuchado de Richard Ramírez. Hasta que el señor Netflix nos lo presentó. Y aunque estoy intentando ver el documental, la verdad es que soy super miedosa, vivo sola y me puedo super mal viajar, así es que trato de ver un episodio en las mañanas y todavía no logro terminarlo, pero sí sé que en el documental no se dio mucha información sobre su infancia o sus décadas en prisión. O sea, el tipo incluso se casó ahí con una mujer que aparentemente no veía nada mal en él. También encontramos un montón de clips viejitos que no encontrarán en ningún otro lugar, así es que este video va a estar muy bueno, amigos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este video vamos a profundizar en la oscura y retorcida historia de Richard Ramírez. Sinceramente siento que el documental de Netflix está super interesante y si le dieron click a este video es porque ustedes también piensan lo mismo. Y quieren conocer un poquito más acerca de este hombre y aquí estoy yo para encargarme de hacer eso. Espero que el video les guste. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Fue el quinto hijo de inmigrantes mexicanos Mercedes y Julián Ramírez. Se dijo que su padre, un policía que luego terminaría como trabajador de mano de obra, había sido abusivo. Una vez ató a su hijo a un crucifijo como castigo. De joven, Richard llegó a dormir en un cementerio local con tal de escapar de su padre. Creció con el nombre de Richard o Ricky y según los informes sufrió múltiples lesiones en la cabeza cuando era niño. A los dos años se le cayó una cómoda en la cabeza y a los cinco un columpio lo golpeó dejándolo inconsciente. Después de eso comenzó a experimentar ataques epilépticos y se cree que él y sus cuatro hermanos mayores sufrieron algún tipo de defectos de nacimiento. Esto porque su madre estuvo expuesta a vapores químicos durante sus embarazos porque trabajaba en una fábrica de botas. Cuando era adolescente Richard fue fuertemente influenciado por su primo mayor Miguel quien había regresado de luchar en la guerra de Vietnam. Los dos fumaban marihuana juntos mientras Miguel le contaba a Ramírez sobre la tortura y mutilación que había infligido a varias mujeres vietnamitas. El tipo hasta guardaba polaroids de sus víctimas. Luego a los 13 años Richard presenció como su primo asesinaba a su esposa luego de una pelea. Miguel solo fue condenado a cuatro años de prisión y fue declarado inocente por demencia. Poco tiempo después Richard se mudó a la casa de su hermana y a menudo se juntaba con su cuñado Roberto para espiar a la gente a través de las ventanas. Trabajaba en un Holiday Inn donde usaba su llave maestra para entrar en las habitaciones de los clientes y robarles sus pertenencias. Una vez intentó abusar de una de las huéspedes pero su esposo lo detuvo y lo golpeó. Ah, y claramente después de eso también perdió su trabajo. Abandonó la escuela en noveno grado y fue arrestado por primera vez en 1977 por posesión de marihuana. Se mudó a California en donde se dedicaba a robar y se volvió adicto a la cocaína. También empezó a cultivar su interés en el satanismo. Fue arrestado dos veces en el área de Los Ángeles por robo de auto primero en 1981 y nuevamente en 1984 y este fue el mismo año de sus primeros asesinatos. En junio apareció una mujer de 79 años y luego una niña de 9 años llamada May Leung y eso sucedió en la zona de Tenderloin en San Francisco. Este es un crimen al que se le relacionó hasta 2009 y fue gracias a una coincidencia de ADN. Pero ya les contaré bien esta historia un poco más adelante. Lo que siguió fue una serie de asesinatos brutales que seguían el mismo patrón. Disparos, agresiones sexuales brutales y apuñalamientos. Ramírez mató al menos a 14 personas y abusó y torturó de al menos dos docenas más durante la primavera y el verano de 1985. Definitivamente ni quiero entrar en todos los detalles gráficos de todos estos casos ni YouTube me dejaría hacerlo pero solo escuchen al hombre. No hace falta decir que fue un verano horrible para los que estaban en Los Ángeles pero su ola de crímenes pronto lo obligó a regresar a San Francisco donde dejó más víctimas. La policía se estaba acercando a él por una huella de su zapato pero cuando se enteró de esto se deshizo de sus tenis y siguió con sus planes. Las acciones de Ramírez en su última noche de terror el 24 de agosto de 1985 pronto lo llevaron a su captura. Primero fue visto afuera de una casa de misión viejo donde dejó una huella y un niño tomó nota de su automóvil y matrícula. Esa noche completó su último crimen abusó de una mujer y le disparó a su prometido pero afortunadamente su suerte se estaba acabando. El auto abandonado de Ramírez fue encontrado unos días después. Ahí habían suficientes huellas dactilares para buscar una coincidencia y sus antecedentes penales finalmente le permitieron a la policía ponerle un nombre y un rostro al Night Stalker. La televisión nacional y la cobertura de los medios impresos con la foto de la vez que estuvo en la cárcel junto con una serie de datos de los testigos y sobrevivientes condujeron a la captura de Ramírez el 31 de agosto de 1985. Cuando la policía finalmente lo agarró había sido brutalmente golpeado por los residentes del este de Los Ángeles quienes le impidieron robar dos coches. Richard esperó en la cárcel mientras su juicio continuamente se aplazaba. La demora era por una serie de mociones y disputas entre los fiscales y el abogado defensor y llegó el punto en el que tuvieron que retirar algunos cargos contra Ramírez para acelerar el proceso de su juicio. Cuando comenzó la selección del jurado el 22 de julio de 1988 Ramírez se presentó a la corte con un pentagrama dibujado en su mano y gritó Dios te salve Satanás y lo hizo en la concurrida sala de tribunal. No mucho tiempo después se dijo que Ramírez había estado planeando pasar de contrabando un arma a la sala del tribunal con la intención de matar al fiscal. Esto según Los Ángeles Times. Durante este tiempo Ramírez atrajo a varios seguidores muchos de los cuales eran adoradores de Satanás. Ramírez a menudo se vestía de negro y usaba lentes oscuros en sus apariciones en la corte hasta que ocurrió otro retraso en el juicio cuando un miembro del jurado fue asesinado el 14 de agosto de 1989. Los rumores de que Ramírez había orquestado su muerte resultaron infundados. Pero el jurado estaba aterrorizado. El 20 de septiembre de 1989 en el juicio más costoso en la historia de California hasta ese momento el jurado finalmente emitió un veredicto de culpabilidad unánime sobre 43 cargos incluidos 13 cargos de asesinato 5 cargos de intento de asesinato 11 cargos de agresión sexual y 14 cargos de robo. El juicio de The Night Stalker les costó a los contribuyentes de California más de 1.8 millones de dólares y poco tiempo después de su arresto los contribuyentes del estado de California también pagaron para que le reemplazaran los dientes podridos y llenos de caries por una dentadura nueva. Sí, al asesino de por lo menos 13 personas le arreglaron los dientes para que no se le fuera a infectar la boca. Dos semanas después el mismo jurado recomendó la pena de muerte por 19 cargos. Al salir de la sala del tribunal Ramírez dijo Oye, gran cosa, la muerte siempre viene con el territorio. Te veré en Disneylandia. El asesino convicto fue formalmente sentenciado a muerte en la cámara de gas el 7 de noviembre de 1989 y fue enviado a la prisión de San Quentin en California para que pasara el tiempo hasta que llegara el día de su muerte. Mientras estaba encerrado Ramírez se casó con una de sus fans Doreen Leoy, de 41 años. La unión se dio en 1996. Mientras estuvo en prisión se le consideró un recluso problemático y se expondría al personal de la prisión. Se involucró en un altercado físico con otro recluso que lo hizo quedarse sin tiempo en el patio y fue trasladado a un centro de adaptación donde tenía menos privilegios en comparación con los otros reclusos. Se le negó tener visitantes, incluida su esposa y su tan esperada apelación finalmente llegó a la Corte Suprema del Estado de California y fue rechazada en 2006. Luego, en 2009, una muestra de ADN lo conectó con el asesinato de Mei Leong, de 9 años, de quien hablé antes. Lo que elevó su recuento de muertes confirmadas a 14 y cuando salieron esas noticias hasta su esposa tuvo suficiente y lo dejó. Después de casi 24 años en el corredor de la muerte, Ramírez murió el 7 de junio de 2013 a la edad de 53 años por complicaciones relacionadas con el linfoma de células B. O sea que incluso sus órganos odiaban sus entrañas. También sufrió complicaciones por el consumo de drogas y el alcoholismo que padeció durante toda su vida. Y como el proceso de apelación de California es tan largo, Ramírez podría haber pasado otros 20 años en el corredor de la muerte antes de enfrentarse a la cámara de gas. Cuando murió, estaba comprometido con una escritora de 23 años llamada Christine Lee. En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que hasta aquí está bien dejarlo porque de todas maneras esto es antes de que fallecieran. Espero que el video les haya gustado, entretenido o informado. A pesar de que yo soy muy miedosa, este tipo de historias se me hacen súper interesantes y en el pasado he hablado de Charles Manson y Ted Bundy. Y si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos de asesinos seriales, díganmelo en la parte de los comentarios o vayan a nuestro Instagram oficial a votar en las encuestas que estamos haciendo por allá. Y bueno, por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos saludos y besos a todos y nos vemos pronto. Bye!